A ver, Foxy. Es que Foxy en realidad, pues sí, es cuina, pero sin caerse por las escaleras. Y luego caída, a ver, es caída bueno. En realidad yo creo que no es un rabo, es una serpiente, muy grande, muy grande, que vuela. Que vuela y está enfadado. Está muy enfadado y cura sus penas con alcohol. Y luego, a Flamingo. A Flamingo yo creo que el pelo largo caería bastante bien, ¿no? ¿Estás hasta los cojones de estar en casa por la cuarentena? Si eres fan de One Piece, no te preocupes, existen soluciones. A ver, chavales, os he reunido aquí a todos porque el mundo está en crisis. Todo el mundo está en cuarentena, nadie puede salir de sus casas y entre ellos están nuestros nakamas de One Piece que tampoco pueden hacerlo. Entonces necesitamos soluciones. Y para eso os he juntado. ¿Entendido? ¿Tú qué coño haces aquí? Hola. ¿Dónde te habías metido, desgraciado? A ver, pues me había marchado porque quería encontrarte algún patrocinador bastante gordo, potente, para los 100.000 suscriptores. Porque como estás ya cerca de llegar y tal, pues va a hacer algo grande. Lo que pasa es que eres tan lento, pues que al final no llegas y me ha aburrido y he vuelto. Oh, si al final vas a ser un amor y todo. Lo único, mientras volvía hacia aquí hace unas semanitas, sin querer tiré un frasco que ponía algo de COVID-19 o algo así en el este. Y desde que lo rompí, pues ha surgido una pandemia. No sé si tendrá que ver con lo que he hecho yo. Bueno, a lo que veníamos aquí en esta reunión. Tenemos que encontrar cosas que hacer y soluciones para el tema del coronavirus. Ya no solo la cuarentena, sino del propio coronavirus. ¿Me he entendido? ¿Pueden empezar a ver otros animes? One Piece, hemos dicho. Sí, eso. Soluciones de One Piece. Solo. ¿Vale? Así que empecemos. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo muy diferente. Estamos en cuarentena, existe el coronavirus que está por ahí fuera y en algunas casas por ahí dentro también atacando. Y hoy viene el Tito Quinto con compañía del Décimo, que por fin ha venido, para daros unos consejitos sobre cómo saber llevar la cuarentena o incluso cómo ser capaz de superar el coronavirus. Eso sí, antes de empezar con la ronda de consejitos, me gustaría mucho, Nakamas, que os suscribirais al canal. Que, por cierto, si habéis conseguido que salga este vídeo, es por vosotros. Dije que si para el viernes llegábamos a 94.100 Nakamas, estaría este vídeo y así ha sido. Habéis cumplido, ahora me toca a mí cumplir. Eso sí, suscríbanse, por favor, si todavía no lo estáis, si sois nuevos o lo que sea. Y bueno, ahora sí que sí vamos a empezar. Y el primer consejo de todos es que... ¡Buster Con! ¡Una Buster Con! Mandas a toda la población a la mierda y así ya el virus no tiene dónde infectarse. Eh, no. No, no, no era eso. La primera es básica y es ver una saga de One Piece que llevas mucho tiempo sin ver. En mi caso, por ejemplo, podrían ser las del principio, tales como Arabasta o Skypiea. Son sagas que realmente solo he visto dos veces. Es la primera de niño, cuando la ves de pequeño en la tele. Y luego ya, pues cuando me empecé con 17, 16 años por ahí, cuando ya me decidí poner al día en One Piece desde cero, pues ahí vi la segunda vez. Pero son sagas que realmente, por mucho youtuber de One Piece que sea, son sagas que me las he visto eso una o dos veces como mucho. Y la verdad es que me estoy planteando bastante vérmelas pues para recordar, para refrescar viejos tiempos, incluso pillar algún detalle que igual no te has dado cuenta que puede ser importante. O si no, también podéis ver algunas sagas que no son tan lejanas como puede ser, por ejemplo, el arco de Zou. En el cual os he explicado más de una vez que es muy importante que lo volvamos a ver después de haber visto el flashback de Oden. Porque todo el simbolismo, todo el mensaje que nos puede llegar en Zou es totalmente diferente una vez visto el flashback o no. Por ejemplo, cuando se arrodillan ante Kinemon diciendo que Raiz está vivo y no sé qué. Todos esos momentos que de por sí ya los flipamos en su momento. Verlo ahora, después de saber todo el sufrimiento que hay detrás de la familia Kousuki y de los vainas rojas y demás, es un sentimiento que probablemente se multiplique por tres a la hora de verlo. Entonces, os recomiendo o bien ver una saga de inicio o si no, o sea bueno, una saga de inicio o una que lleváis mucho tiempo sin ver, o si no, una importante como es el caso de ahora con Zou. A una mala se puede contratar a Doflamingo y hacemos una Torikago, una jaula de pájaros que encierra así poco a poco y erradica toda la sociedad, digo a todo el virus. De verdad, no hace falta que participes en el vídeo, puedes... Otra alternativa que es muy parecida a la anterior es, en vez de ver una saga 2 de One Piece, ponerte el reto y tener los santos cojones barra o varios de verte todo o la mayoría de One Piece en esta cuarentena. Reiros, pero es que ojo que, bueno, teóricamente nos quedan unos 10 días, seguramente se prolongue bastante más, pero en principio quedan 10-12 días de cuarentena más o menos. Vamos a empezar con los numeritos. El anime de One Piece, ¿vale? Tiene 924 capítulos. Cada capítulo dura unos 23-24 minutos, entre que quitamos el opening y lo del final y todo eso, se quedan unos 20 minutos. Es decir, en una hora, si estás a tope dedicado a eso, ves 3 capítulos. Imagínate que eres un enfermo mental y le dedicas 10 horas al día a ver One Piece. Eso se traduce en 30 capítulos al día. 924 capítulos, entre 30 capítulos al día, eso equivaldría a que, viendo 30 capítulos al día, es decir, 10 horas al día de One Piece, necesitarías más o menos 31 días enteros para ver One Piece. ¿Qué quiere decir eso? Que, aunque seas un enfermo de meterte 10 horas al día de ver One Piece, solamente llegarías a un poquito más de la mitad de todo One Piece. Es decir, que si realmente te apetece ver One Piece, aprovecha el bug, el lag, como se diga, porque es que ni por esas te lo vas a conseguir actualizar, así que es una buena ocasión. Y, de hecho, bueno, para la gente que quiere empezar a ver One Piece, que no estaréis viendo este vídeo entonces, pero si tenéis algún amigo, lo que sea, que quiere empezar a ver One Piece, o lo tiene un poco dejado, o lo que sea, mandadle este vídeo y hacedle entrar en razón, y si no ya le hago yo entrar. Esperad un poco. A ver tú, querido amigo, compañero, que estás ahí, es que One Piece es muy largo, es que al principio es muy aburrido, es que, bueno, compañero mío, ¿tienes algo mejor que hacer en la cuarentena? ¿Tienes algo mejor que hacer que dar una oportunidad a One Piece? Seguramente sí, pero aún así, yo que tú, sinceramente, le daba una oportunidad, que llevas un par de días y te aburres, pues mándale a la mierda, ¿vale? Pero dale la oportunidad, ¿vale? El no, ya lo tienes, el que no me va a gustar, ya lo tienes, prueba al sí. Así que eso, Nakama, es una buena oportunidad para aventurarte en esta gran historia de piratas. O también puedes meter a todo el mundo en cuarentena en Impel Down, y entonces cuanto más tonto se vaya poniendo la persona en cuestión, pues lo vas bajando de niveles. En serio, vete de aquí. O atravesar los pulmones, ahí se hospeda el virus, ¿no? Puedes o incluso hacer alguna teoría, algo que realmente no es solamente cosa de la gente, de los youtubers, de la gente que escribe en foros, de no sé qué. Una teoría puede hacerla cualquiera y luego podéis compartirla con el mundo, con vuestro youtuber de confianza o con lo que queráis. Siendo fanático de One Piece, es que tienes alguna duda, segurísimo, es que es imposible que no tengas. ¿Qué es el One Piece? ¿Dónde está Raftel? El secreto de Kurohige, ¿por qué tiene dos frutas y quiere tener más frutas? ¿De dónde vienen estas sombras de Cilervar? ¿De dónde vienen? ¿Cuál? ¿Dónde? Si algo bonito tiene One Piece es que hay un millón de misterios y puedes tirarte toda la cuarentena pensando en teorías, intentando descubrir cosillas. Así que, Nakama, es tan simple como el tema que en cuestión, que queráis indagar un poquillo. Vais a la Wikipedia de One Piece de ese tema en concreto. Por ejemplo, las sombras de Cilervar, pues vais a la Wikipedia de Cilervar, que es el momento de las sombras, no sé qué. Veis esos capitulillos, estáis muy atentos a los diálogos, porque puede haber alguna pista, ya sabemos cómo es Oda con eso. Y luego ya es dar rienda suelta a la Imagination, Nakamas. Imagination. Chopper. ¿Cómo que Chopper? Joder, Chopper tiene la medicina. Este consejo parece un poco spam, y bueno, es que de hecho lo es. Pero podéis también poneros al día con los vídeos de los youtubers de One Piece, que tenéis pendientes, pues ya sean los míos, los de otros youtubers. Incluso, después de este vídeo, o de otros vídeos míos o de cualquier youtuber, echad un ojo a las recomendaciones que hay ahí abajo, al lado, y mirad y descubrid nuevos youtubers. Que igual de repente os estáis perdiendo un youtuber que tiene mil suscriptores, pero que es la hostia. Vaya mierda de consejos, colega. Y ojo, ojo, como último consejo, os voy a... Como último consejo, es una propuesta que puede salir bastante guay. Haced cosplays caseros. De personajes de One Piece. Por muy cutres que sean, vosotros buscad por casa, seguro que tenéis algo, cualquier tontería, que pueda dar pie a crearos un cosplay casero. Y de verdad, lo más cutre que sea, da igual. Id a mi Instagram, a mi Twitter, a lo que queráis. Y mandadmelo. Enseñadmelo y nos echamos unas buenas risas. Y si veo que son bastantes los... Los esto que me mandan, si me dais permiso cada uno a nivel individual o lo que sea, pues luego es que se puede hacer hasta un vídeo comentando los cosplays caseros. Y de verdad os digo, o sea, puede ser desde lo más trabajado y guapísimo del mundo hasta lo más cutre. Como si te quieres ponerle una cazura en la cabeza y decir que eres Frankie. Es que me da igual. Así que Nakamas, a ver si sacamos provecho de este vídeo. Y eso, o sea, vosotros buscad por la cocina, por vuestro cuarto, en el baño, donde queráis. Cualquier cosilla que pueda haber un mínimo de relación con algún personaje o incluso saga de One Piece. Y dadle caña, como si queréis sacar una foto al arenero del gato y decir que es Arabasta. Es que da igual, cualquier cosa. O sea, estamos desesperados. ¿Puedo dar un consejo final? Te prometo de verdad que este es bueno. Miedo me das, pero venga, dale. Nakamas, estamos en un momento difícil. Todos tenemos que ser bastante coherentes, tener cabeza, sentido común y quedarnos en casa. Pero tengo una solución para el coronavirus. Y es que podemos todos tirarnos por las escaleras. ¡Gracias! ¡Gracias!